Tomado del libro de revelaciones privadas a Santa Brígida, vamos a ver qué dice la Virgen María a la esposa de Jesucristo, es decir, Santa Brígida. No es que los ángeles estén nunca separados de Dios, sino que más bien asisten al alma sin dejar a Dios y permanecen constantemente en su presencia, mientras siguen inflamando e incitando al alma a que hagan el bien. Los demonios todos se espantan y temen mi nombre al sonido del nombre de María. Sueltan inmediatamente a la presa que tengan en sus arpas. Lo mismo que un ave rapaz evada en su presa con sus garras la deja en cuanto oye un ruido y vuelve después cuando ve que no pasa nada. Igualmente los demonios dejan al alma asustados a oír mi nombre, continúa diciendo nuestra madre, pero vuelven de nuevo rápidos como una flecha a menos que vean que después se ha producido una invienda. Nadie está tan enfriado en el amor de Dios a menos que esté condenado. Que no se aleje de él el demonio, se invoca mi nombre con la intención de no volver más a sus malos hábitos. Y el demonio se mantiene lejos de él a menos que vuelva a consentir en pecar mortalmente. Sin embargo, a veces se le permite al demonio que lo inquiete por el bien de una mayor recompensa, pero nunca para llegar a poseerlo. Miren mis hermanos, de aquí vamos a tomar tres puntos. Primero es que cuando se invoca el nombre de la Virgen María los demonios huyen. ¿Pero qué sucede? Ustedes me dirán, pero yo conozco gente mariana que rezan el rosario, que pertenecen a la legión de María y no son santas. Al contrario, se portan mal porque no dejan el pecado. Es que yo debo aceptar a María como mi madre. Claro que sí. Pero tomando en cuenta que si yo estoy en gracia de Dios, es donde realmente va a surgir efecto la oración a la madre. Entonces, el segundo punto es que a veces el Señor permite que el demonio nos tiente y que nos pasen cosas desagradables para una mayor santidad. Señores, a la gente buena y a la gente mala le suceden a las dos cosas difíciles. La diferencia es cómo se enfrenta. Realmente hay que tomar en cuenta que el nombre de María es un nombre poderoso. No porque ella sea la que tenga el poder. Quien lo tiene es Jesucristo. Pero como dice San Luis María Grigión de Montfort, la madre es la luna, Jesucristo es el sol y a través de ella yo voy a llegar de una manera más perfecta a Jesucristo. Por eso la importancia del rosario. Continúa diciendo la Virgen María a Santa Brígida. Yo soy la reina del cielo, la madre de Dios. Te dije que debes llevar un broche sobre tu pecho. Ahora te mostraré con más detalle cómo desde el principio, nada más para aprender y llegar a la comprensión de la existencia de Dios. Estuve siempre solicita y temerosa de mi salvación y observancia religiosa. Imagínense, la madre de Dios pura, sin mancha, inmaculada y ella misma tenía en su corazón, temía faltarle al Señor. ¿Qué será nosotros que estamos llenos de pecados y de contaminación espiritual? Cuando aprendí, dice la madre, más plenamente que al mismo Dios era mi creador y el juez de todas mis acciones, llegué a amarlo profundamente. Estuve constantemente alerta y observadora para no ofenderlo ni de palabras ni de obras. Miren, mis amores, de hecho el infierno y el purgatorio son obras de misericordia. Porque muchos de ustedes y muchos de sus familiares y amigos viven frustrados porque entienden que Dios permite que le hagan daño. Y hay gente que quiere negar la existencia de estos lugares, que son consecuencia de nuestros malos actos, en vez de comprender que es una manera de dividir el trigo de la cizaña. Continúa diciendo la Virgen María, cuando supe que Él había dado su ley y mandamientos a su pueblo y obró tantos milagros a través de ellos, hice la firme resolución en mi alma de no amar nada más que a Él. Así nosotros, cada uno de nosotros, deberíamos tomar la resolución de sólo amar a Dios sobre todas las cosas, como lo dice el primer mandamiento. Y las cosas mundanas se volvieron muy amargas para mí. Madre, danos la oportunidad de que para nosotros el mundo también se vuelva amargo. De que la carne no sea nuestro verdugo, sino que más bien lleguemos a la perfección en el amor de Dios. Entonces, continúa diciendo la Virgen, sabiendo que el mismo Dios redimiría al mundo y nacería en una Virgen, yo estaba tan conmovida de amor por Él, que no pensaba en nada más que en Dios, ni quería nada que no fuera de Él. Me aparté en lo posible de la conversación y presencia de parientes y amigos y le di a los necesitados todo lo que había llegado a tener, quedándome sólo con una moderada comida y vestida. Que el Señor nos dé la gracia de aprender a vivir como la madre sencilla y en pobreza espiritual, es decir, sin desear nada más que el reino de Dios. Nada me agradaba si no sólo Dios siempre espera en mi corazón vivir hasta el momento de su nacimiento y quizá aspirar a convertirme en una indigna servidora de la Madre de Dios. Todo eso se lo está contando la Virgen María a Santa Brígida. También hice en mi corazón el voto de preservarle mi virginidad. Si esto era aceptable para Él, de no poseer nada en el mundo, pero si Dios hubiera querido otra cosa, mi deseo era que se cumpliera en mí su deseo y no el mío, porque creí en que Él es capaz de todo y que sólo Él quiere lo mejor para mí. Por esto, sometí a Él toda mi voluntad. Cuando llegó el tiempo establecido para la presentación de las vírgenes en el Templo del Señor, estuve presente con ellas gracias a la religiosa obediencia de mis padres. Pensé para mí que nada era imposible, y evidentemente para Dios que no hay nada imposible, como Él sabía que yo no deseaba ni quería nada más que a Él. Él podía preservar mi virginidad si esto le agradaba, y si no, que se hiciera su voluntad. Tras haber escuchado todos los mandamientos en mi templo, volví a casa aún ardiendo más que nunca, y mi amor hacia Dios siendo inflamada con nuevos fuegos y deseos de amor cada día. Por eso me aparté aún más de todo lo demás. Con estas tribulaciones en mi corazón de saber que crucificarían a mi Hijo, me quedé a solas conmigo misma y encomendé todas mis esperanzas a Dios. En aquel momento vino mi pensamiento considerar el gran poder de Dios, como los ángeles y todas las criaturas le sirven, y como en su gloria indescriptible y eterna. Mientras me preguntaba todo esto, tuve tres visiones maravillosas. Vi una estrella, pero no como de las que brillan en el cielo. Vi una luz, no como las que alumbra en el mundo. Y percibí un aroma, pero no de las hierbas, ni de nada de eso, sino indescriptible, suave. Que me llenó de gozo, dice la Virgen María. Tuve mucho miedo cuando oí una voz y me pregunté si sería una ilusión. Entonces apareció ante mí un ángel de Dios en una bella forma humana, pero no revestido de carne y me dijo, ave llena de gracia. Al oírlo me pregunté qué significaba aquello o por qué me había saludado de esa forma. Entonces, sabía que para Dios no hay nada imposible y acto seguido el ángel añadió, el hijo que ha de nacer en ti es santo y se llamará hijo de Dios. Se hará como a Dios le place. Entonces, pregunté, no me creí indigna realmente, pero tampoco le pregunté al ángel por qué o cuándo se hará. Pero le pregunté, ¿cómo es que yo tan indigna he de ser madre de Dios si ni siquiera conozco varón? El ángel me respondió, como dije, que nada es imposible para Dios, pero todo el que quiera, todo lo que Dios quiera, se hará. Cuando oí las palabras del ángel, sentí el más ferviente deseo de convertirme en la madre de Dios. Cuando lo alumbré, dice la Virgen María Santa Brígida, lo hice sin dolor ni pecado, igual que cuando lo concebí. Con tan exultación del alma y cuerpo, que sentí como si caminara sobre el aire gozando de todo. Él entró en mis miembros con gozo de toda mi alma y de esa forma, con gozo de todos mis miembros, salió de mí dejando mi alma exultante y mi virginidad intacta. Miren, mis hermanos, vamos a tomar en este momento conciencia de que nos quieren vender un evangelio a diferencia del que es. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos haga tomar conciencia y que nos haga perseverar en la fe, que la Virgen sigue siendo Virgen, que en la concepción y también en el nacimiento del niño Jesús sigue siendo Virgen e Inmaculada, y que nosotros tenemos que aprender por fe, porque nos quieren vender un racionalismo estúpido, en el sentido de que nos quieren poner todo de manera que uno pierda el sentido de la divinidad de Jesús. La Virgen María sigue conquistando corazones, sigue siendo nuestra reina, sigue siendo nuestra madre, sigue intercediendo por cada uno de nosotros, y de hecho el mismo San Luis María Grignón de Montfort dice que la batalla final será de los hijos de la Virgen María contra los hijos de Satanás. Lamentablemente cada día se está viendo como mucha gente, los mismos católicos, están apartando con influencia protestante a la Virgen María de sus vidas, y yo les voy a decir por experiencia personal que no existe otra madre más generosa, más amable, más noble, más dulce que la Virgen María. Nosotros somos los que necesitamos esa madre celestial para llegar debajo de su manto hacia donde está Jesús, porque quien está con ella, nada le será negado. Pero como ella misma ha dicho en este texto, que para Dios no hay nada imposible, recuerden que lo que no es imposible para Dios es la salvación de nuestras almas y la salvación de nuestra familia. Saquemos de nuestra cabeza y de nuestro consciente de tomar esta frase de que nada es imposible para Dios por lo material, porque Dios está mirando cuáles son nuestras intenciones. Pidamos a la Virgen María en el día de hoy que nos haga partícipes del amor de su Hijo, que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre sus rostros y los hagan.